Tenexpa está de fiesta en esta noche, en este día de San Juan Bautista, pero primeramente ayer por la noche se llevó a cabo lo que fue la coronación de la reina de los festejos de San Juan Bautista, ahí se realizó un programa, un programa cultural en lo que es la calle donde está la iglesia, tenemos estas imágenes que vamos a presentarle, donde ayer por la noche fue coronada la señora Ángela García Ayala como reina de los festejos de San Juan Bautista, Tenexpa dos mil veintidós, la señora Zayda Solís Ayala como princesa, la señora María Amparo Solís de la O, la duquesa, y la señora Cornelia Arana Aguilera como condesa, todo esto, pues este evento de lo que fue el concurso, mencionaron que los recursos serán utilizados para lo que es la remodelación de la iglesia de Tenexpa, se hicieron algunos eventos para recaudar fondos por parte de las señoras, y al final pues tuvieron buenos resultados. Le decía ayer por la noche se llevó a cabo esta coronación de la señora Ángela García Ayala como reina de los festejos, ahí la población asistió después de que estos eventos se habían suspendido por la pandemia del COVID-19, se realizaron algunos niños que cantaron, los toritos, demás concursos que hicieron ahí en Tenexpa, le voy a dejar con el audio original de lo que fue esta coronación de la reina de los festejos de San Juan Bautista. bien, el siguiente paso ahora sí es la coronación que se llevará a cabo en estos momentos. Júntense, le voy a tomar una foto. Pero, con permiso, voy a tener que pasar para la zona y la banda, así que primeramente, nuestro sacerdote le está poniendo la banda, que la identifica como reina. Ahí están las botas también. La bomba, la bomba, la lumbre de la bomba. Papá, el padre, la lumbre de la bomba. Qué noche tan benespeña y tan bonita que estamos viviendo hoy. La mera vez a todos les estamos bien conciasmados. Y cómelo, esos aplausos. Bueno, ahora sí ya ha sido coronada nuestra reina, la señora Ángela García Ayala. Ahora sí. Y cómelo. Vamos a darle toda la continuidad. Y eso pues nada, vamos a esperar mañana en el desfile cómo va a lucir, cómo va a ayudar a todos, las bandas de Tile Brito, las amigas, los amigos. Todo esto va a estar desbordante, amigos. Así que hay que participar y los que no participemos, al menos hay que observar. Porque eso está, pero súper, súper y súper. Y él es la banda, vamos. Muy bien, y seguramente que yo de mañana también así estaremos contentos, si Dios quiere. Y todo va a salir muy bien en estas sensibilidades de nuestro santo patrón. Si Dios quiere, todo estará bien. Tendremos las fiestas, las misas, las jermés, y todo lo que nosotros tenemos planeado, lógicamente, todo el comité, con el gran apoyo de nuestro sacerdote. Así que, pues, adelante. Y creo que estamos haciendo las cosas como deben de hacerse. Y muy bien. Y pues aquí las tenemos, ahora sí. Nuestra reina, nuestra princesa, nuestra duquesa, y nuestra condesa. Un aplauso para las cuatro. El aplauso para las cuatro. Y no olvidemos que la noche no está terminando todavía. Tenemos la quema de casquillos y más eventos que tenemos por ahí programado para que lo... Bien, pues, ahí es lo que sucedió ayer por la noche en Tenexpa. Este evento tradicional se lleva a cabo ahí, está la explanada, la calle ahí, cerca de la iglesia de San Juan Bautista, donde estuvieron con los toritos y demás participaciones, ya les decía, algunos niños que cantaron. Y eso fue la coronación de la reina de los festejos de San Juan Bautista, la señora Ángela García Ayala. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.